Esta canción que te gusta, que te encanta Tomo grande, tomo grande, tomo grande Escúchalo Si la quiero yo Arriba, 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 arriba Oye Gabriel Branca Castello te encanta Sobladito en el corazón Para gozar, gozar Salú, salú, salú Y la gente que le gusta tomar cervecita Meladita así, así Así te goza, te encanta Go, gozal, 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 gozal Producción de Navarro Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo Cervecita quiero yo Trago no quiero tomar Trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo Bien helada quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailan solo no quiero, bailan solo no quiero Cevichito quiero yo, cevichito quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailan solo no quiero, bailan solo no quiero Cevichino quiero yo, de camalla quiero yo Tráiganme cervecita por favor En heladita quiero yo Toma, 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 toma Para Paul González Juan Moreno DJ Cairo Vamos ahí La piedra de los edad Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Toma, 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 toma Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Drago no quiero tomar, drago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Cervecita quiero yo, mi helada quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichito quiero yo, cevichito quiero yo Con mi chola yo quiero, con mi chola yo quiero Bailar solo no quiero, bailar solo no quiero Cevichito quiero yo, de caballa quiero yo Trago no quiero tomar, drago no quiero tomar Cervecita quiero yo, cervecita quiero yo Bien helada quiero yo, bien helada quiero yo